Y quiero saludar al señor Raúl Alvarado Flores, que vino desde Torreón a saludarnos. Él nos escucha siempre allá en su tierra y como tuvo que venir a México, dijo, pues voy a pasar a saludar a los amigos de Buenos Días. Gracias, don Raúl. Nos da mucho gusto recibirlos a ustedes que vienen desde tan lejos y que se toman la molestia de pasar por aquí y dejarnos un saludo. Nosotros le mandamos todos un abrazo y un beso, don Raúl Flores. Muchas gracias. Estos dos me caen tan bien. Están juntos, pero no revuelves. Caín y Abel. Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tendremos que amar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón, que estemos frente a frente para darnos besos. Y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón. Que nos entierren juntos en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en la misma tumba, y de ser posible en la misma tumba. Por mucho que quieras una persona, ¿cómo es posible que quieras terminar tu vida? ¿Qué tal que tenía 30 años? Imagínate. Sí, no, no. No. Yo no sé ustedes, pero por lo pronto Rubí y yo no queremos eso. No se espanten, es una canción nada más. Ah, bueno. ¿Y quién la cantó? La cantó el dueto de Cain y Abel, y muy bonita. Si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Fíjate que esta canción la sacó Gerardo Reyes hace muchos años. Gerardo Reyes fue un amigo que cantó norteño. Fíjate, entre los compañeros también hay envidias. Este disco lo hizo Gerardo Reyes de 12 canciones, ¿no? Ya ves que LP en aquel tiempo de pasta, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Le pidió al dueto de los alegres de Terán que lo acompañaran. Que la marca les iba a pagar, ¿no? Y lo acompañaron todo su disco. En ese tiempo los alegres tenían el primer lugar en venta de discos. ¿De dónde nos hablan? Y que acompañan a Gerardo y que les baja su puesto. Cuando salió su disco se empezó a escuchar, 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 escuchar. Y llegaron al tercer lugar, los alegres de Terán y Gerardo en primer lugar. Al otro disco, hoy, no, ya no. Ya no quisieron. Ay, qué egoísta. Sí, no, porque les bajó el primer lugar en venta de discos. Pues fíjate, no, más. Nada más. Y que le dicen, acompáñame otro disquito. Y le dijeron a los alegres de Terán. No, ya no. Es que lo que debieron de haberle dicho es de a cómo no. Porque el otro estaba ganando más al venderse más su disco. Sí, claro. Sí, pero siendo él solo, les bajó el lugar. Y esos señores, pues... Pues no estaba solo, estaba con los alegres de Terán. Eso le dio un valor agregado, ¿no? Sí, pues fue consecuencia del otro, ¿no? Claro. Era en primer lugar y acompañaron a él, que también, pues, cantaba bonito en ese tiempo, ¿no? Muy sabroso cantaba Gerardo Reyes. Se complementó y dio el quitazo, ¿no? Sí, quién sabe. Desde luego no se podrá saber nunca si él le hubiera dado ese lugar de acompañamiento a otro grupo. ¿Quién sabe si hubiera tenido éxito la canción? Pero, pues, bueno, son cosas que se dan, ¿no? Sí, son cosas que pasan que tienes que aceptar, pero que también tienes que compartir el éxito, porque de alguna manera ellos estuvieron ahí. Sí, pero en el disco no aparece ahí crédito con ellos. Así en... Ay, ¿cómo? ¿No? ¿No les dieron el crédito? No, no viene. O sea, no dice Gerardo Reyes acompañado por los alegres. Ah, ya tengo. No, no viene así, o sea... Es que ellos pagaron, la compañía donde grababan pagó para que los acompañara ahí. Y cuando te pagan tu número, pues, no trae crédito. Ah. Porque te pagan, ¿no? Y si no te pagan, pues, sí te ponen ahí. Pero ellos cobraron por acompañar a Gerardo. Pero nunca pensaban, pues, este chavo, ¿qué va a estar pegando? Nosotros ya tenemos todo. Y eso es que resalta el chavo y... Y se quedaron con el ojo cuadrado. Así son las cosas.